Hola, Sid Roth aquí. Bienvenido a mi mundo que es naturalmente sobrenatural. Mi invitado jamás se movió en el plano de ver el mundo invisible. Pero cuando recibió una impactante visita, el reino invisible se hizo visible al instante. Ahora puede impartir su don a otros. En breve. Sid Roth ha pasado más de 35 años investigando el mundo extraño de lo sobrenatural. Acompañen a Sid en esta edición de Es Sobrenatural. Brian Goering se volvió creyente del Mesías en la universidad. Pero sabía que había algo más. Estaba desesperado por tener una experiencia que lo definiera con Dios. Pero nada, nada. Y de repente sucedió. Brian lo llamas el momento halcón. ¿Qué pasa con nosotros los humanos que requerimos que ocurra algo que solo nos abra a la presencia de Dios para ser normales? ¿Y qué quiero decir con normal? Normal según lo indica la Biblia, no normal según lo indica la religión. Desafortunadamente hay una diferencia. Sí, comencé a leerlo en las escrituras. Leí que Moisés fue un simple pastor de las ovejas de su suegro y se encontró con la zar sardiente. Dios le habló y cambió de manera radical su vida. Leí Gedeón, el ángel del Señor sale del árbol. El ángel del Señor impacta su vida y a Josué, el ángel del Señor de los ejércitos. Y en un momento de mi vida noté que no había encuentros reales. Así que en realidad busqué a Dios lo que me llevó a lo que llamamos la experiencia del halcón y cambió todo. Explica lo que pasó. Sí, en realidad asistí a una conferencia en Dallas, Texas. Es gracioso, pensé que habría una gran impartición en las reuniones, pasa a menudo. Pero Dios lo hizo diferente. Había increíbles hombres y mujeres imponiendo las manos y los cuerpos caían bajo el poder de Dios. Y cuando llegaron conmigo era como un cactus en el desierto sentado. No sentí emoción, nada. Los cuerpos caían y pasó tres o cuatro noches seguidas. Pero supe que algo se había impartido por la imposición de manos porque después conducía de Dallas, Texas a Houston. Una camioneta blanca grande conducía a 120 kilómetros por hora. Frustrado porque no recibí la impartición poderosa en la reunión. Y miré hacia abajo por un momento y cuando me levanté un enorme halcón, ave tipo halcón bajó en picada en frente de mi parabrisas. Su cuerpo está... Fue mientras tu camioneta avanzaba. Esto es, parece algo casi imposible. Es como si la golpeara, sería el fin del ave. Sí, lo mismo pensé. Hubiera dicho, es un momento glorioso, pero pensé que atravesaría el parabrisas. Sucedió muy rápido y mientras bajaba, su cuerpo como de 60 centímetros de alto, su envergadura a dos metros de ancho, bloqueó todo. Un ave enorme. No podía haber... Pero lo que jamás olvidaré, lo recuerdo hasta ahora, es que cuando iba al parabrisas, pasó, me miró a los ojos con intención y propósito. Habría pensado... Ah, estos... Me enteré más tarde que la aguda vista de estas aves. Tal vez iba por un ratón y vio mi auto. Iba en retirada. Fue a propósito cuando me miró a los ojos. De nuevo hubiera dicho, sí, es del señor, pero creía que atravesaría el parabrisas. Me desvío por esos baches que te despiertan si te duermes y me desvío hacia la autopista. Revisé los espejos. Pensé que se había roto un ala, que había rodado. No la volví a ver nunca. No sé qué pasó ese día. No volví a verla. Busqué atrás en el cielo. Y entonces me impactó. Conduje por la interestatal hacia Houston y... Tuvo que ser sobrenatural. Sí, es cierto. No me parece un fenómeno normal. No ha vuelto a pasar desde entonces. Tuve una sensación espiritual. Tienes coincidencias en la vida y esto fue único. Fue como un mensaje. Dios está detrás. Tuve el conocimiento. No fue accidente. Y media hora después empecé a reponerme. Me impactó. Conducía pensando qué sucedió. No iba con nadie. Y dirigí mis pensamientos a Dios. ¿Qué sucedió? Recuerda, oré por un gran encuentro. Salí del instituto bíblico pensando... ¿En qué Dios se encontraría conmigo? No esperabas algo así. No, no. Tu nave en tu parabrisas bloqueando tu vista. No, pienso en otra cosa. Retomaré mi pensamiento a Dios en la interestatal. ¿Qué sucedió? Después pasó un camión de 18 neumáticos con solapas de barro, con águilas, con las alas extendidas y me miraban. Dije, ¿qué es lo que está pasando? No pude terminar la pregunta. Estuve perturbado durante todo el día. Después de una o dos noches, tuve sueños proféticos. Fueron muy claros. El futuro en la oración, visiones y fue asombroso. Sí. Sí, es lo que dije antes de salir al aire. La presencia de Dios es cada vez más densa y más densa. Y quiero invitar al Ruach HaKodesh, que en hebreo es el Espíritu de Dios, que tenga total libertad. Ven, Ruach HaKodesh. Antes tú no tenías nada. Sucedió de pronto. Cierto. Y es lo que he averiguado. Cuando alguien tiene un encuentro genuino con Dios, como lo compartió, es tan real y puede ser liberado para ti. Y tú puedes obtener lo que él tuvo. Así que abre tu espíritu mientras Brian nos habla. En el 2006, otro momento decisivo. Sí, en el 2006, tuve un sueño en el que intervine. La experiencia del halcón abrió esto, estaba más familiarizado. Y tuve un sueño real donde vi a un hombre de Dios que se llama William Seymour, el fundador del avivamiento de la calle Azusa. Sí, el hombre que tenía una caja en la cabeza hasta que el Espíritu Santo apareció. Y fue un héroe para mí. Aprendí de él en la escuela. Y en el 2006, muchos sabían que se cumplían 100 años del avivamiento de la calle Azusa. Así que en mi sueño vi a William Seymour en la plenitud de su tiempo con canas en la barba. Y no dije nada, solo me sorprendió ver y hablar a William Seymour. Él estaba angustiado, pero tuve una revelación del sueño. Estaba perturbado, descontento, angustiado. Movió la cabeza y me miró y dijo dos frases. Dijo, si lo hubiera sabido, estaba confundido. Después de decirlo, fue a una máquina tragamonedas. Tiras de la palanca y los números y la fruta comienzan a girar. Tiró de ella. Empezaron a girar y mientras se detenían supe, como sé mi nombre, que se detendría en los 3-7. Y antes de que se detuvieran salí del sueño. Solo que ahora se me sobrepuso el estado emocional, la frustración de no verlo. Pregunté, Espíritu Santo, ¿qué significa en el aniversario del avivamiento de Azusa? Y el Espíritu Santo dijo lo que viste a menudo. El 3 es una representación profética del Espíritu. El número 3 viste el simbolismo profético de los siete espíritus de Dios. Y la máquina es su día. Estaban cerca de verlo realizarse, pero no por completo. Pero tu generación lo hará. Y cuando el Espíritu Santo lo dijo, el sentimiento de angustia que tenía se fue y vino un gozo. Creo que nuestra generación verá la plenitud de los siete espíritus de Dios en la gente. Como si entrara Jesús. De acuerdo. Escuchamos sobre el Espíritu Santo. ¿Qué son los siete espíritus de Dios? Creo que los siete espíritus de Dios son la plenitud del propio Espíritu Santo. Lo lees en Isaías 11.2 Y sobre él reposará el Espíritu del Señor. El Espíritu de sabiduría, entendimiento, consejo y poder. El Espíritu de conocimiento y reverencia por el Señor. Lees en el libro de Apocalipsis que Jesús tiene los siete espíritus de Dios. Por esto creo que es vital. Jesús caminó en ellos. Y espero que esta generación camine en su plenitud. Lo haremos. Sí. Lo haremos. Sí. Pero pocos entienden los siete espíritus de Dios. Vamos a hablar más de esto. Ah, pero otro momento decisivo. La nochebuena del 2020. Sí, pasarían 14 años después. La segunda etapa conectada a los siete espíritus de Dios. Tenía familia en casa. Era víspera de Navidad. No pensé que sería el momento para un gran encuentro profético. Pero desperté abruptamente a las tres veinticuatro de la mañana. Vi en el espíritu la mano. Tú eres un profeta porque las personas normales no dicen. Eran las tres veinticuatro de la mañana. Pero los profetas se fijan en esos detalles. Es cierto. Lo aprendí, lo aprendí, sí. Eran las tres veinticuatro de la mañana. Vi la mano del Señor. El espíritu se abrió y vi al Señor golpeando una membrana. Como una membrana celestial de manera abrupta, con fuerza. Como para despertarla. Un llamado a la iglesia para que despierte. Me sobresalté. Desperté y lo interpreté. Creo que lo que dijo el Señor se conecta con Apocalipsis 3, versículo 2 al 4. Pero también con la ventana del 2020 al 2024. Cuatro años. Y otra vez en Apocalipsis 3 habla la iglesia de Sardis. Dice, despierta. Y dice, yo soy el que tiene los siete espíritus de Dios. Hay un despertar para la iglesia ahora. El temblor que pasa en la tierra, el Señor lo usa para el despertar de su iglesia, su novia. Y se alinearán con la plenitud de los espíritus, tal como Jesús caminó en la tierra. Y cuando lo veamos, su morada golpeará a la tierra, que no se levantará hasta su regreso. Sabemos, de movimientos de Dios. Estuve en el avivamiento de Brownsville, en Toronto. Viene y se va, como en Azusa. Pero creo que el Señor desea que venga la morada de su presencia y se mantenga hasta su regreso. Así que, ¿tú crees que el 2020 fue el inicio de la sacudida del fin de los tiempos? Estoy seguro, sí. Y lo que Brian dijo, Dios me lo ha mostrado también. Que en el pasado tuvimos movimientos del espíritu, muchos, pero se detuvieron. Será diferente esta vez. El espíritu de Dios, el avivamiento no se irá. La gente que ofende a Dios son los que se irán. Gran diferencia. Muy bien. Cuando volvamos, Brian orará y liberará los dones de visión y profecía para que actúen en los siete espíritus de Dios. Vuelvo enseguida. Ya volvemos a su programa Es Sobrenatural. Me emociona al extremo anunciar que lanzamos nuestra Escuela de Ministerio Es Sobrenatural en español. Entra en el enlace para comenzar tu viaje sobrenatural. Y en realidad espero verte crecer en la gloria, en el espíritu y en milagros. Te esperamos. Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. Ahora mencionamos los siete espíritus de Dios. Menciónalos brevemente de nuevo, Brian. Sí, tenemos el espíritu de sabiduría y entendimiento. Y lo que me gustaría señalar es que la menora, una imagen hermosa de los siete espíritus de Dios, porque dice en Isaías 11.2, El espíritu del Señor es el tronco principal, la plenitud del Espíritu Santo del que salen las ramas y están unidas como la menora, estas parejas de sabiduría y entendimiento, el consejo y la fuerza, el conocimiento y el temor del Señor. Y todos juntos son la plenitud de siete, lo cual es hermoso. ¿Qué diferencia hay si nos asociamos con los siete espíritus o no? Creo que cuando no actuamos como Jesús en la plenitud de los siete, hay un desequilibrio en ciertas áreas. Creo que cuando las parejas, como la sabiduría y el entendimiento, si careces de uno, se contrarresta el otro, cooperan juntos, lo leemos en la Biblia. Por ejemplo, Proverbios 1.7, El temor del Señor es el principio del conocimiento, se conectan. Y creo que entramos en un lugar donde el engaño es más fácil si no tenemos entendimiento, debilidad si no tenemos poder, si nos falta el consejo, guía y el consejo de Dios, caminamos fuera de eso y puede ser perjudicial para nuestro destino. Tú dices que se acentúa el espíritu del temor del Señor. Ahora explícame a qué te refieres con eso. Como lo mencionas, el temor del Señor es, tal vez es una gran necesidad para volver al cuerpo de Cristo. ¿Qué quieres decir con temor? Sí, lo lees en la Biblia, temor reverencial a Dios. Hice un estudio de la palabra, significa, si imaginas que llevas un precioso jarrón persa con un enfoque delicado y no tienes miedo de Dios, podemos entrar audazmente en el trono de gracia, Hebreos 4. Pero el temor reverencial de Dios, cuando regrese el temor de Dios, veremos una cosecha masiva. En Apocalipsis hay un ángel en el fin de los tiempos proclamando en el cielo, teme a Dios. Incluso en Hechos 2 y 5, cuando el temor de Dios vino sobre los creyentes, el milagro aumentó. Señales y maravillas despegaron como un cohete con el temor de Dios. Yo creo que cuando el temor del Señor regrese habrá algo como nunca antes. Yo siento que no tratamos a Dios con el temor y el respeto que deberíamos. Estoy de acuerdo, sí. Y algunos quieren decir que es religioso, pero es puro. La Biblia es pura. Me gusta Hebreos 5, versículo 7. Dice que la oración de Jesús fue escuchada por su reverencia, que oró con lágrimas y gritos, pero su oración fue oída por el Padre por su reverencia. Estoy de acuerdo contigo. ¿Tuviste algunos sueños sobre el temor del Señor? Dímelos. Sí, tuve uno que creo que podría ser útil a la inversa. Fue sobrenatural. Vi el lado oscuro. Ah, como una figura demoníaca, monstruosa y azul. Que abría una puerta. Fue profético para una de las puertas del infierno y soltaba serpientes azules en la tierra. Sabemos que es mentira y el Espíritu Santo me reveló que era una enseñanza de tipo hipergracia, contrarrestando el temor del Señor. Y en realidad tenemos que vigilar cosas que están en contra del temor del Señor. Y la hipergracia es exactamente de lo que hablábamos. Por supuesto. Es una situación en la que todo estará bien. No es lo que dice mi Biblia. No sé de dónde tomaron ese concepto. Buen comentario. Y en otros sueños el miedo del enemigo trata de venir. Pero si el temor del Señor está presente, siempre sucumbes y te sometes en temor reverencial. Y el temor del Señor nos mantendrá estables. Cambió de manera radical y he ido de encuentro en encuentro. Podría decir de gloria en gloria es la forma en que debería ser. Pero creo que el Señor habla de ello en hebreos. Recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Y Jeremías 29.13 dice, Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Y esto mismo sucedió y abrió encuentros y la realidad de Dios y su palabra como nunca. Existen quienes nos ven en este momento. Y como Brian no tuvieron un momento decisivo con Dios. Nunca conocieron a Jesús en una experiencia. Y saben, en la época en la que vivimos, alguien puede perder su fe fácilmente. Estoy de acuerdo. Sin embargo, yo tuve un momento definido cuando me convertí en creyente del Mesías que si fuera todo lo que tuviera. No podrías hacer que me apartara de Jesús. No podrías pagarme. No podrías darme nada. Pero hay algo aún mejor que esto. Es tener tu momento definido cada día. Caminar con Dios cada día. Escuchar su voz cada día. Yo te pido que hagas una oración. La repetiré después de ti. Y para que nazcamos de lo alto, se perdonen nuestros pecados y para que vayamos de gloria en gloria. Solo ora y yo la voy a seguir y todos en casa, en voz alta. Empieza. Oremos, Dios, te agradezco por tu presencia sobrenatural. Gracias porque eres real y por tu palabra viva. E incluso ahora, Dios, ruego por los que nos oyen. Señor Jesús, ahora confieso que moriste y resucitaste. Confieso que moriste y resucitaste. Te pido que vengas a mi vida. Te pido que vengas a mi vida. Sé mi Señor y Salvador. Sé mi Señor y Salvador. Quiero nacer de nuevo de lo alto. Quiero nacer de nuevo de lo alto. En tu precioso nombre. En tu precioso nombre. Amén. Amén. Incluso ahora, Dios, te agradezco por los encuentros sobrenaturales. Solo recibe al Espíritu Santo de Dios. Oro por un incremento de sueños y visiones que vengan sobre todos. Que haya transformación, encuentros de destino divino que transformen la trayectoria de todo lo que camina. En el nombre de Jesús. Amén. Me gustaría que ores por la impartición de esto. Es para lo que fuiste llamado la impartición de los siete espíritus de Dios. ¿Están interesados en la impartición? ¿Están interesados en la impartición? Yo estoy interesado en la impartición. Mira a la cámara y ora. Sí, Dios, te agradecemos por el Espíritu Santo de Dios. Te agradezco por Joel 2 dice, después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Incluso ahora, oro para que un nuevo bautismo del Espíritu Santo venga sobre todos. Dios, recibe ahora, recibe ahora, recibe ahora la presencia manifiesta tangible. Ven, Espíritu Santo, llénalos. De nuevo, ruego por un bautismo desde la cabeza hasta los pies y ruego por un incremento de sueños y visiones, imágenes proféticas, ojos para ver como la iglesia de la odisea, que se unjan sus ojos para ver. Y también sello estas oraciones en el nombre de Yeshua. Amén.